hola cómo están esta vez vamos a cocinar unas tortitas de atún con papa este es el atún es una lata de esta la que voy a poner y una cantidad igual de papa y voy a agregar una cantidad igual de papa voy a echar voy a usar dos yemas de huevo una cucharadita de semilla de cilantro una media cucharadita de cúrcuma un cuartito de cucharadita de nuez moscada media cucharadita de comino y a mí siempre me gusta agregar una cucharadita de vinagre este es el vinagre que uso es vinagre de arroz pero se puede usar vinagre de manzana o del que es el que uno de ese primer voy a agregar 2 cebollitas de rabo así como estas picaditas y voy a agregar tres cuartos de taza de cebolla picada voy a agregar una tacita de cilantro picadito y le voy a agregar dos cucharaditas de harina de arroz o de cualquier harina que sea harina y dos de pan molido un poquito de sal de esta voy a usar yo sal al gusto le voy a poner no me gusta ponerle mucha sal le voy a poner un poquito de sal y un poquito de pimienta una media cucharadita que se usa y que se puede hacer por conmigo hay esto ahí está bueno estas tortitas quedan muy sabrosas aquí esta la nuez moscada y esta es la cúrcuma o tumeric, es el que yo uso molido, ya lo venden molido. También no lo puedo usar fresco pero más fácil molido. Vamos a revolver aquí todo. Bien mezclado todo, el atún lo que hago es que lo escurro, le saco toda el agua para que quede más durito y se puedan hacer más bien las tortitas. Lo mezclamos, estas tortitas les van a gustar, saben delicioso, son saludables. Y es un producto que como el atún pues se consigue fácil. Les voy a hablar un poquito de la cúrcuma, en algunos lugares le llaman azafrán amarillo como en algunas partes de México, mi familia lo conoce como azafrán amarillo. Esta cúrcuma es muy saludable, es muy buena para la salud, pero a veces no sabemos cómo usarla, verdad, cómo comerla. Hay muchas formas de usarla y queda muy, como un ingrediente, yo siempre lo uso como un ingrediente de la cocina. Siempre lo tengo para cualquier cosa le pongo cúrcuma, ya que es una forma de consumirlo, verdad. Entonces, aquí ya están. Las vamos a dorar. Bueno, ya están aquí las tortitas de atún con papa. Miren, que deliciosas. El secreto de ponerlas en las claras de huevo, como yo lo puse al principio, si vieron cuando las empecé a dorar, es para que el aceite no se penetre adentro, solo queda afuera. Entonces, uno puede limpiarlas con una servilleta y ya no llevan mucho aceite. El aceite quedó aquí, verdad. Ese es el secreto. Si ustedes vieron, yo eché una que no la puse en huevo, que es esta. No queda muy bien, se despedaza. Entonces, es otra buena razón por la cual mojarlas con clara de huevo para que queden así. Bueno, muchas gracias. Agradezco mucho su visita. Y nos vemos en mi próxima receta. Si tienen alguna sugerencia, con mucho gusto, me la pueden mandar. Muchas gracias. Bueno, ya están aquí las tortitas de atún con papa. Miren, que deliciosas. El secreto de ponerlas en las claras de huevo, como yo lo puse al principio, si vieron cuando las empecé a dorar, es para que el aceite no se penetre adentro, solo queda afuera. Entonces, uno puede limpiarlas con una servilleta y ya no llevan mucho aceite. El aceite quedó aquí, verdad. Ese es el secreto. Pero, si ustedes vieron, yo eché una que no la puse en huevo, que es esta. No queda muy bien, se despedaza. Entonces, es otra buena razón por la cual mojarlas con clara de huevo para que queden así. Bueno, muchas gracias. Agradezco mucho su visita. Y nos vemos en mi próxima receta. Si tienen alguna sugerencia, con mucho gusto, me la pueden mandar. Muchas gracias.